Muy buenos días. Antes de comenzar, sí le rogaría que por favor pongan sus móviles en silencio, por favor. Y además, dada la naturaleza del acto, tanto yo como los miembros de la mesa presidencial, para facilitar su labor, nos vamos a quitar la mascarilla, dado que guardamos una distancia suficiente. Y por supuesto les doy la bienvenida a todos y les agradezco que nos acompañen en este acto de presentación de la séptima edición del Estrella Damm N.A. Andalucía Masters, torneo del circuito europeo que tendrá lugar del 14 al 17 de octubre y que contará con la presencia, entre otros jugadores, de John Ramm, actual número uno del mundo, primer español que consigue imponerse en un US Open, ganador de 13 títulos en el PGA Tour y en el European Tour, además de ser el baluarte en el equipo europeo de la Ryder Cup, recién celebrada en Wisely Straits. En este acto tenemos el placer de contar con la presencia del señor don Manuel Alejandro Cardenete Flores, viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, institución que lleva apoyando el torneo desde su primera edición en 2010. Nos acompaña también nuestra anfitrión en este día, el señor don Javier Reviriego Bóveda, director general del Real Club Alterrama, el señor don Ángel Gabino Criado, teniente de alcalde y concejal de deportes de San Roque, y el señor don Pablo Mansilla García, presidente de la Real Federación Andaluza de Golfo. De la Real Federación Andaluza de Golfo, perdón. Y nos acompaña en la distancia, y en breve también estará con nosotros, Mr. Simon Alice, director del torneo, a quien una inoportuna dolencia le ha impedido unirse a nosotros en esta presentación. También tenemos el honor de contar con representantes de la Junta de Andalucía, de la Real Federación Andaluza de Golfo, de la Corporación Municipal de San Roque y de Gadira, apoyos imprescindibles en la puesta en marcha de este torneo, y una muestra representativa de las entidades públicas y privadas que respaldan esta competición. Antes de iniciar las intervenciones de los invitados a la mesa presidencial, nos gustaría proyectar un breve vídeo. Y en primer lugar, intervendrá Mr. Simon Alice, director del torneo y representante del European Tour, circuito internacional de golf profesional que lleva 33 años pasando por el Real Club Valderrama desde aquel primer y muy recordado Volvo Masters de 1988. Mr. Simon Alice, por favor. Gracias, Oscar. Buenas tardes y bienvenidos. Siento no poder acompañarlos hoy, aunque es un placer darles la bienvenida y las gracias por respaldar el estrés de Andalucía Masters. Me gustaría dar las gracias a los miembros de la mesa presidencial, don Manuel Cardenete, viceconsejero de turismo de la Junta de Andalucía, don Juan Carlos Ruiz Bois, alcalde de San Roque, don Pablo Mancía, presidente de la Real Federación Andalucía de Golf, y don Javier Reveriego, director general del Real Club Valderrama. Por supuesto, también quiero dar las gracias a Real Club Valderrama por su hospitalidad y a nuestros patrocinadores, socios y amigos por apoyar este fantástico torneo. Si no les importa, continuare en inglés y Oscar traducida. Thank you very much and good afternoon, everyone. And thank you for bearing with my poor Spanish attempt. It's a privilege to be here and I'm sorry I'm not with you today. It's been a very difficult 18 months in the world and gratefully I think we're confident that we're through the worst and that the horizon looks bright for us all. We've had 18 months of behind closed doors events, no spectators, travel restrictions and borders closing as we have struggled across the world to battle this terrible virus. But here we are, returning to the beautiful Real Club Valderrama, which I hear as always is in truly special, wonderful condition, which we expect every year. And we're looking forward to seeing the fairways lined with fans once again, to hearing the noises return, seeing the colour amongst the trees and welcoming the world number one golfer John Ram back to Andalusia. And for one, I am very excited. This year's tournament promises to look different and show growth and commitment for the future. We have truly incredible partners in Estrella Dam and Andalusia and all of our sponsor family and we couldn't do it without their continued support. As always, it is an enormous pleasure and a privilege to be here at Valderrama and it always provides the most challenging and the most beautiful tournament stage as a backdrop. Finally, I would like to thank all the media, local and national and those in attendance today. It is your stories and your pictures that will help bring our message and our brand to life in Spain and also across the world. You are the storytellers and we look forward to seeing how this one unfolds. We thank you for all your help. Muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de unas semanas. Gracias and thank you. Mr. Simon Alice nos ha transmitido que hemos vivido 18 meses muy difíciles pero que está convencido de que hemos superado lo peor y que el futuro se presenta brillante. Hemos dejado atrás 18 meses de torneos a puerta cerrada, restricciones en los viajes y fronteras a cal y canto para luchar contra este virus terrible. Pero volvemos al maravilloso Real Club Valderrama que está en unas condiciones espectaculares con ganas de ver sus calles de nuevo repletas de aficionados, de escuchar el rugir del público y de dar la bienvenida a Andalucía a John Ram, número uno del mundo. Simon está especialmente ilusionado. En sus palabras, el torneo de este año va a presentar una cara distinta y se percibirá lo que ha crecido y el compromiso que tiene con el futuro. Contamos con socios increíbles y le hemos de dar las gracias o les hemos de dar las gracias a nuestra familia de patrocinadores encabezada por Estrella Dami y Andalucía. Como siempre, es un privilegio estar en Valderrama que siempre ofrece el escenario más hermoso y desafiante para un torneo. Por último, a Simon le gustaría dar las gracias a la prensa local y nacional ya que son sus textos e imágenes los que ayudan a transmitir el mensaje y hacen que cobre vida en España y en todo el mundo. Los periodistas son, sois los mejores narradores y todos queremos ver en qué acaba esta bonita historia. Y a continuación, interviene el señor don Javier Reviriego Bóveda, director general del Real Club Valderrama, campo que recibe por séptima vez este torneo y que tiene el récord histórico de torneos del circuito europeo acogidos, 26, a los que hay que sumar la Ryder Cup brillantemente capitaneada por Sede Ballesteros en 1997. Muchas gracias, Óscar. Bueno, lo primero es dar la bienvenida a todos. Agradecer al viceconsejero, al teniente de Alcalde y al presidente de su presencia. La verdad es que siempre apoya en el evento, también al alcalde, aunque no haya podido estar con nosotros. Le mando un abrazo. Siempre es un gran apoyo para nosotros y se agradece. Y, por supuesto, a Manuel Muñoz, que también es un gran apoyo para el torneo. Yo creo que lo más destacable de este año es que el año pasado fue un año difícil. Decidimos ir adelante con el torneo a pesar de todas las restricciones y los problemas que hubo en 2020. Y lo hicimos gracias no solo al European Tour, sino a nuestros sponsors, que estuvieron a nuestro lado, estuvieron muy fieles a su compromiso y pudimos sacarlo adelante a pesar de la restricción de público. Para nosotros este año es muy especial porque, primero, porque vuelve el público, vamos a tener espectadores en el campo, que eso siempre es una gran alegría y va a haber un gran ambiente. Y es muy especial porque yo creo que cualquier torneo del mundo, cuando desde la semilla se empieza a formar, lo que quiere es tener a los mejores jugadores. Y este año tenemos el privilegio de tener a John Ram, que no solo es número uno del mundo, es indiscutible número uno del mundo en estos momentos. Y tenemos que disfrutar de esta ocasión porque no es común ver, no solo en España, en torneos en Europa, al número uno. Y creo que es un motivo especial y que yo, sinceramente, lo he hablado esta mañana, el ritmo de entradas va muy bien, mejor que ningún año y estoy seguro de que va a haber un gran ambiente. Y luego, bueno, pues del campo, respecto a otros años, como siempre, lo vamos a intentar presentar en las mejores condiciones. Será un campo duro, exigente para los profesionales, pero siempre justo. Si me preguntan por algún cambio, hemos tomado una serie de medidas, principalmente medioambientales, para hacer el mantenimiento más sostenible. Hay zonas del campo en las que antes había césped que hemos sustituido por una corteza, se llama mulch, y lo hemos hecho con el objetivo de ahorrar agua. Estamos muy concienciados con este asunto, en el tema del agua, con el uso de productos. Y toda nuestra política medioambiental, en los últimos 12 meses, le hemos dado un giro con la intención de que el campo sea mucho más sostenible, de que podamos estar muchos años manteniendo este gran nivel sin que tenga un gran impacto en el uso de recursos, como de agua y de productos. La verdad es que el campo, todo el mundo lo conoce, nosotros siempre decimos que Valderrama es de los pocos campos que ha soportado el nuevo material, el paso de la tecnología. Estos jugadores cada vez le pegan más fuerte. Si algunos, los que visteis la Raider, podéis ver que los pares cuatro se están convirtiendo en pares tres. Entonces, nosotros lo que hacemos es intentar defendernos, no alargando el campo, sino haciéndolo más difícil, más técnico, con greens más duros, más pequeños y testando la precisión y la estrategia de los jugadores, no la potencia. Así que eso es lo que vamos a intentar ofrecer. Creo que va a ser un gran espectáculo. Valderrama es un campo distinto para los jugadores. No están acostumbrados a este tipo de campos en el Tour. Y yo lo que pido es apoyo del público. Estamos deseando acoger a todo el mundo y que sea un gran torneo. Bueno, respecto al futuro, yo creo que cuando empezamos esta aventura de la Andalucía Masters, nuestra visión siempre fue que fuera un gran evento, que fuera uno de los mejores torneos del circuito. Tenemos el gran apoyo, la gran suerte de tener a la Consejería de Turismo apoyando el evento con nuestros partners. Es un apoyo vital dentro de su estrategia de apoyo al golf y de promoción del golf desde el punto de vista turístico. Y tenemos la gran suerte de tener a una entidad privada como Estrella Damm también volcada con el evento, apoyándolo y con deseos de continuar y crecer. Entonces, yo creo que esta combinación, junto con una sede como Valderrama y en un lugar como Andalucía, pues es ganadora. Y nuestras conversaciones con el Tour siguen avanzando firmemente y seguimos con el deseo de que el torneo crezca el año que viene y los años posteriores. Y ese es nuestro objetivo y espero compartirlo con vosotros todos pronto. Gracias. Antes de proseguir con las intervenciones, creo adecuado hacer una breve pausa para homenajear a todas aquellas instituciones y empresas que respaldan el torneo. Así que permítanme que dedique unos instantes a nombrarlas. El Estrella Damm Menea Andalucía Masters, torneo del circuito europeo valedero para la Race to Dubai, que se celebra gracias a la imprescindible colaboración del Real Club Valderrama, está patrocinado por Estrella Damm y la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta Andalucía. Además de estar cofinanciado con fondos europeos y declarado acontecimiento de excepcional interés público por el Gobierno de España. El torneo también cuenta con el apoyo de la Diputación de Cádiz, Exterior Plus, Rolex y Santander Private Banking. Callaway, 5Js Enterprise, Gadira, Grupo Raga, Kiosera, la Reserva Club Soto Grande, Marca, la Real Federación Andaluza de Golf, Barma y Volvo son proveedores oficiales. Y toma ahora la palabra el señor don Pablo Mancilla, presidente de la Real Federación Andaluza de Golf, cuya impagable labor de fomento y promoción vertebra la actividad golfística en Andalucía. Bueno, qué susto ya me has dado, Boca. Lo que me ha llamado la atención hasta ahora ha sido lo bien que habla español Simon, que no lo sabía. Mira que he hablado muchas veces con él, pero no sabía que hablaba tan bien. Bueno, yo seguramente no lo haré tan bien como ellos y Javier ha dicho cosas muy, muy, muy interesantes. Bueno, daros las gracias a todos por estar aquí una vez más en Andalucía, en el Real Club Valderrama. Hola, Javier, que eres el mejor campo del mundo. Para mí es el mejor campo del mundo. Y vamos a tener un año más el mejor espectáculo del mundo aquí en Valderrama. Dar las gracias a Manuel Alejandro por estar aquí con nosotros, por apoyar el deporte del golf, por apoyar el turismo del golf. Sabemos que es importante para vosotros. Seguro que después nos vas a contar cifras que yo no voy a entrar porque seguro que tú las conoces mucho mejor que yo. Dar las gracias al Ayuntamiento de San Roque por apoyarnos, a la Diputación de Cádiz, que también apoya el evento, y bueno, y a los patrocinadores, al resto de patrocinadores que están también haciendo que este torneo sea, durante esta semana del 14 al 17 de octubre, bueno, el centro del golf mundial. Bueno, como he dicho, yo no voy a hablar de números de turismo, yo voy a hablar del impacto que tiene para nosotros como deporte del golf. Porque el turismo seguro que hablaba Manuel Alejandro. Los grandes eventos profesionales para nosotros son fundamentales porque son probablemente la mejor promoción que se pueda hacer de este deporte. No solo estamos enseñando el destino, nosotros estamos enseñando un campo de golf para aquellos que van a estar viendo la por televisión y que van a estar deseando venir a jugar, sobre todo lo que yo comentaba antes, en octubre en sus tiendas va a hacer mal tiempo, esperemos, y aquí va a ser un tiempo fantástico, seguro que sí. Sino también para los que están aquí, estamos enseñando un deporte que hay mucha gente que todavía no lo conoce y que estamos deseando que sea así, que sí que lo conozcan y que se enganchen. Somos 47.000, casi 48.000 federados ahora mismo en Andalucía, hemos crecido 3.000 licencias en los dos últimos años, incluso durante la pandemia, nos ha venido, la verdad es que la pandemia ha hecho que el golf se convierta en una actividad fundamental, en que la gente se haya acercado a él, y queremos seguir creciendo, y para seguir creciendo necesitamos eventos como este, necesitamos que la gente conozca el deporte. Y también para que aquellos que ya lo conocemos veamos referentes del golf, como John Ram, el mejor referente que podemos tener de golf en el mundo, para que queramos ser un poquito más parecidos a él. Bueno, decía, también vamos a enseñar efectivamente una cosa en la que sí que somos líderes, también es en ese uso de aguas regeneradas, en ese uso sostenible de los campos de golf, y eso también tenemos que enseñarlo y es fundamental, que sepan que el golf es amigo de la naturaleza, no todo lo contrario. Además, este Valderrama nos va a dar la oportunidad a nosotros en particular de juntar a nuestros pequeños campeones con los grandes campeones. Durante el PROAM tendremos a los campeones de Andalucía infantil, Benjamín y Aledín, los campeones y las campeonas, jugando con esos grandes campeones que van a partizar en este evento. Y este evento también sirve para nuestros profesionales. Ahí tenemos jugadores que empezaron en nuestro pequeño circuito, que fueron campeones de Andalucía, Benjamín, Aledín, infantil, y ahora están ganando en circuitos internacionales. Tenemos a Ángel Hidalgo, que ha ganado el Chalestour recientemente, y que está llamando a las puertas del European Tour, y con un poquito de suerte lo tendremos en breve, jugando este torneo en un futuro regularmente. Tenemos también Mario Galeano, que es de aquí, del área, tenemos Scott Fernández, Azara Muñoz y muchísimos otros más. Tenemos más de 6.000 niños en licencias, en niños aquí jugando en Andalucía, y ese es el futuro, y eso es lo que queremos, bueno, este evento les sirve para creer que pueden llegar a ser John Ramp, y yo estoy seguro que pueden llegar a serlo. Además, profesionalmente en Andalucía hemos acogido este año el Arts de Andalucía, en Añoleta Golf, el Chalest de Cádiz, en Real Novo Santipetri, Santander Tour, en Lauro Golf Femenino, y nos queda todavía este Adamenea Andalucía Master, nos queda el Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino, en Los Naranjos, y el Campeonato de España Femenino, también del Santander Tour, en el Real Club Sevilla Golf. Bueno, esto nos sirve en estos eventos para lograr el desarrollo integral de nuestros profesionales, que empiezan en circuitos satélite, como es el Alps Tour, que hemos jugado en Añoleta, o el Golf Femenino, como está hablando de ese Santander Tour, o esa Sol Game Camp 2023, que tendremos ya mismo en Finca Cortesín. Nada más, solo agradecer de nuevo vuestra presencia, agradecer las instituciones y agradecer el apoyo, porque en muchos casos el apoyo no es solo de las instituciones, sino que también de las personas que formáis parte de esas instituciones. De verdad, muchísimas gracias. Es turno ahora del señor Don Ángel Gavino Criado, Teniente Alcalde y Concejal de Deportes de San Roque, municipio que cuenta con siete clubes señeros en toda su geografía y que es una referencia española y mundial en su respaldo al golf como motor turístico, deportivo y cultural. Buenas tardes a todos. Y primero, reiterar las disculpas de nuestro alcalde por no poder estar aquí. Un tema personal le ha impedido estar con nosotros. Sabéis que el hombre propone y Dios dispone. Para mí es un honor representarlo en este acto, en este momento. Para comenzar esta intervención, que son las palabras del alcalde, lo primero es el agradecimiento a las personas que me acompañan en la mesa, en este acto. A don Manuel Alejandro Cardenete, viceconsejero de Turismo de la Junta de Andalucía. A Sabemón Alice, que también ha intervenido de la European Tour, que ha intervenido por videoconferencia. A Pablo Mancilla, en representación de tanto la Federación Andaluz como la española. Y, como no, a la anfitrión, Javier. Muchas gracias por recogernos aquí, en tu casa. Y quiero también hacer mención a la Diputación Provincial, que estaría representada en este acto también por nuestro alcalde, que sabéis que es diputado provincial, y por la apuesta que hace por este torneo. La apuesta que también merece el reconocimiento de todas y cada una de las entidades patrocinadoras que hacen posible organizar este evento. Y, muy especialmente, al patrocinador principal, a Estrelladón. La Andalucía-Valderrada Máster no sería posible que llegara a todos los rincones del mundo si no es por la labor de los profesionales de los medios de comunicación, que un año más se van a encargar de llevar el nombre de San Roque a millones de hogares de todo el mundo. Muchas gracias a todos por vuestra labor. No sería justo terminar este capítulo inicial de agradecimiento si no hiciera una mención especial a Sergio García y a su fundación, que por temas de calendario no estará este año con nosotros en nuestro campo de Valderrama, pero seguirá manteniendo ese idilio que tiene y que es permanente con este campo. Como ya habrán oído en más de una ocasión a nuestro alcalde, el Real Club Valderrama es, sin lugar a dudas, el mejor campo de gol de Europa. Y este año vamos a poder disfrutar de un Andalucía-Valderrama Máster espectacular. Un torneo que va a reunir a los mejores jugadores del mundo y de entre todos el mejor, el número uno, sin discusión, como es John Rand. ¿Qué mejor manera de dejar atrás estos meses de incertidumbre, de restricciones, de limitaciones, debida a la pandemia? Que la vuelta del público, de los aficionados al gol de España, de todo el mundo, a este Real Club Valderrama, el día 14 del 14 al 17 de octubre, para disfrutar del torneo y de todos los encantos de nuestro municipio. Después de que el año pasado la situación sanitaria no permitiera el acceso del público al campo, la evolución de la pandemia y la campaña de vacunación, nos va a permitir que esta Andalucía-Valderrama Máster se celebre de nuevo con el calor de los aficionados en cada uno de los 18 hoyos de este mítico recorrido. Estos días estamos viendo, por los medios de comunicación nacionales, campañas publicitarias para animar a los amantes del gol para que compren sus entradas. Y estoy convencido de que el público responderá de forma masiva. Y ya Javier nos lo ha corroborado, parece que vamos muy bien en cuanto al número de entradas con playa, ¿no? Porque los aficionados están deseosos de volver a Valderrama y si encima tienen el aliciente de poder disfrutar del número uno, como ha hecho en RAN ahora, pues la expectación se dispara. Con el regreso de la normalidad, que supone contar de nuevo con la presencia del público, es importante recordar el acierto de la decisión adoptada en su momento, de cambiar la fecha de este torneo, que antes se celebraba, como sabéis, a final de junio, pero que en este calendario de mediados de octubre, permite, por un lado, contar con un número mayor de jugadores del mundo y, por otra parte, prolonga también la temporada turística de nuestro municipio. Una temporada turística que este año en San Roque ha sido excepcional, en la que miles de visitantes que nos han visitado han podido disfrutar de nuestro patrimonio cultural, del legado arquitectónico de nuestro gasto histórico, de la calidad de nuestras ofertas gastronómicas y la belleza de nuestras playas, de los deportes náuticos y el puerto deportivo de Soto Grande, del mejor polo del mundo, con el 50 aniversario del torneo internacional Santa María Polo Club y, cómo no, de nuestros excepcionales campos de gol, que a pesar de la crisis han seguido invirtiendo y acometiendo importantes obras de mejora para contar con las mejores instalaciones de la provincia y de Andalucía. Qué duda cabe que el mundo del gol y el sector turístico han pasado momentos muy duros, muy, muy duros, en San Roque también, pero aún en los peores momentos y, a diferencia de otros destinos, aquí han puesto en marcha nuevos proyectos, como el recién inaugurado Hotel de Cinco Estrellas de Gran Lujo, Soto Grande, diversas promociones residenciales en el Valle del Guadiaro o las obras que se están ejecutando a buen ritmo para hacer realidad el nuevo complejo hotelero en primera línea de playa junto al campo de gol de Alcaideza, el promovido por Milenium. En definitiva, San Roque va a dejar atrás esta crisis provocada por la pandemia, siendo un destino turístico más potente, con una apuesta por el turismo de calidad, en el que el gol, el polo, el mundo del caballo y los deportes náuticos van a seguir siendo los pilares, ejes que seguirán haciendo crecer y generando riqueza y empleo. Y qué duda cabe que torneos como este Andalucía-Valderrama, declarado por el Estado como acontecimiento de excepcional interés público, es el mejor escaparate público posible para seguir promocionando en todo el mundo a San Roque, con un destino turístico excepcional y singular. Concluyo animando a todos los amantes del gol a que acudan a disfrutar de la edición, de esta edición tan espectacular de este año, de este torneo estrella Dan Andalucía-Valderrama Máster. Y reitero mi felicitación a todos y cada una de las entidades y patrocinadores que lo hacen posible. Muchas gracias. Como bien saben, este año el torneo se disputará del 14 al 17 de octubre en el Real Club Alderrama y será el 63º torneo del circuito europeo que acoge a Andalucía, a los que habría que sumar las innumerables pruebas de los demás circuitos profesionales, como el Ladies European Tour, el Challenge Tour o el Alps Tour, que se han celebrado en esta comunidad. Queda clara la importancia que tiene Andalucía en el panorama internacional del golf y es de justicia que cierre el acto el viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, el señor don Manuel Alejandro Cardenete Flores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Querido director del Real Club Alderrama, presidente de la Real Federación Andaluza de Golf, querido teniente alcalde, Ayuntamiento de San Roque. También saludo a la delegada del Campo Jaltar de la Junta de Andalucía, delegada de la Consejería de Turismo, secretario general de Turismo, también veo por ahí al director general de la Empresa Pública de Gestión para la Gestión del Turismo y Deporte, restos de autoridades, restos de participantes en esta mesa redonda y también especialmente a los medios que han respondido a esta convocatoria. Eso de decir que es un placer estar aquí en esta red de prensa, creo que es un clásico de los políticos, pero los que me conocen personalmente saben que lo es por doble motivo. Primero, poder presentar este evento y segundo porque soy golfista federado con un humilde handicap 23.3, pero que cumplo porque estoy tapado, por lo cual me muevo muy cómodo con mi handicap y suelo enfadar a los con los que suelen jugar conmigo. Nos encontramos en un momento absolutamente diferente empezando ya en vísperas de empezar el otoño. Posiblemente esta tarde la Comisión Técnica que hace el seguimiento a la COVID en Andalucía anuncie una mayor, digamos, liberación de medidas. Posiblemente esta tarde estemos ya por debajo de los 50 por 100.000. Eso hace que las perspectivas que tenemos a nivel de otoño sean realmente excepcionales y eso hace que hayamos podido tener también un verano excepcional donde antes de verano los datos que teníamos no llegaba a superar los 18 millones de turistas para el año 21. En estos momentos podemos empezar a asegurar que muy posiblemente superemos los 20 millones y que el otoño sea un otoño donde podamos tener 5 millones de visitantes. Todo eso ha sido producto de muchos condicionantes. Uno de ellos es precisamente el índice tan elevado de vacunación y la rapidez con que en Andalucía hemos vacunado donde estamos por encima o cercano al 90% de pauta completada por la población diana. Y eso también porque se han hecho cosas que seguramente se habrán hecho bien como ser la primera comunidad autónoma y de las primeras en Europa que tuvo un sello propio de seguridad verificado en este caso Andalucía seguro. Fuimos de los primeros en poner en marcha un plan de acción para ayudar a los diversos subsectores fuimos de los primeros en tener un sello un seguro para los visitantes internacionales que pudieran tener cobertura total a la hora de llegar aquí y en definitiva fuimos una comunidad autónoma que acogimos al turista dando esa señal de seguridad que necesitaban. No en vano hemos tenido un verano histórico a nivel turístico superando por primera vez en nuestra historia a Cataluña como destino turístico. Ha hecho que los ciudadanos españoles hayan visto Andalucía como un lugar seguro con una oferta muy importante donde el turismo interior y el turismo rural se han manifestado como quizás una de las grandes novedades de este verano que a buen seguro viene para quedarse y donde efectivamente hemos conseguido tener unos resultados que ni siquiera los propios empresarios en encuestas que realizábamos antes de verano ellos podían prever. Pero hay que seguir y dentro de ese seguir está el mundo del golf como parte del porfolio que Andalucía puede ofrecer al turista. Hablar de golf por parte de la Consejería de Turismo es hablar de uno de los sectores o subsectores que cuidamos e intentamos ayudar para que sea un elemento diferenciador en nuestra oferta. Andalucía tiene el 21% de los campos de golf 104 de los que tenemos en España los tenemos nosotros tenemos campos del nivel el Real Club Gol de Sevilla Firca Cortesín la quinta o por supuesto el Real Club Valderrama tenemos nivel tenemos oferta y estamos apostando por ello no solamente en este evento sino como también sabéis en el Campeonato de España Femenino o en otros campeonatos o tours que ayudamos a patrocinar para entre otras cosas tener una vista puesta en lo que puede ser el gran elemento de golf para el año 23 que va a ser o será la Sol Ring Cup que ya la tenemos ya aquí creo que ya la tenemos incluso por aquí y que será digamos otro aliciente para dar otro salto de nivel dentro del golf en Andalucía. El golf como todos sabemos y me dirijo a un público que lo conoce permite para nosotros desestacionalizar el turismo es un turismo que puede estar durante todo el año posee una duración el turista medio que viene a Andalucía por encima de los 10 días un gasto medio por encima de la media de los turistas digamos normales y esto nos hace ver como que eso es cerca de casi casi el millón de turistas que pueden empezar a estar llegando a Andalucía solo por el golf sea un público objetivo que tengamos que cuidar. Y aterrizo ya en el evento que hoy nos llama a esta rueda de prensa el año pasado como lo decía antes Javier el año pasado se apostó y apostamos desde la consejería por este torneo donde no hubo público pero sí hicimos un primer experimento con poquísimo público con test de antígenos donde fuimos vistos por los medios a nivel internacional como un destino donde se podía jugar al golf e incluso con un número eso sí muy acotado de público fuimos de los primeros torneos donde había algo de público y podía estar con nosotros no creo que fuimos sino el primero creo que en España cuando menos. Se celebró al igual que hicimos con otros eventos donde apostamos por ello en el momento de la situación dura y estoy pensando en el rally por ejemplo de Marruecos que no se celebró y se acogió en Andalucía o como por ejemplo el gran premio de motociclismo de Jerez que no hicimos uno sino que hicimos dos porque no tenían donde acudir para realizar los grandes premios o continuar con el polo en Soto Grande y otros muchos eventos es decir Andalucía estuvo en la situación más complicada donde había que estar con el sector también privado que es el que al final genera la riqueza para poder empezar a recoger como seguramente por eso y por otro mucho condicionante estamos recogiendo ya incluso en el año 21 cuando la pandemia todavía no ha quedado atrás por parte de la Consejería de Turismo es clara la apuesta en este torneo Estrella Dams N.A. Andalucía Máster me alegro porque no conocía los datos saber que la venta de entrada va bien saber porque si soy conocedor del nivel de los golfistas que vendrán a estar con nosotros en el próximo mes de octubre y por supuesto felicitar y anticipar a la organización que todo salga bien lo del tiempo ya veremos que hacemos lo del tiempo eso no será no es competencia de la Consejería de Turismo mira que tenemos competencia organizar lo del tiempo esperemos tener también buen tiempo y que efectivamente tengamos un evento que vuelva a colocar Andalucía en el mapa mundial del golf no el mapa no solamente nacional europeo sino en el mapa mundial de golf y efectivamente con la alegría de tener al número uno del mundo John Ra que ya ha estado por aquí en otro Valderrama tuve la suerte también de saludarlo en alguna otra edición pero que ahora viene como campeón número uno del mundo a nuestro torneo por parte de la Consejería de Turismo solamente felicitar porque esto sigue siendo lo que está siendo lo que es un torneo a nivel mundial de primerísimo nivel y donde siempre tendréis a la Consejería de Turismo y a la Junta de Andalucía para apoyaros por mi parte nada más felicitar anticipadamente y esperemos tener un grandísimo torneo muchas gracias y llega el momento del turno de preguntas así que si alguien en la sala quiere formular alguna por favor Alberto Espinosa de Onda Cero que habla del futuro del torneo siempre está la rola de serie y demás la posibilidad de hacer una mezcla PGA y European Tour esa una y la otra lo de Sergio sabemos que está complicado pero bueno mira cuenta la relación que tiene Sergio con el campo incluso contigo personal ¿vas a apurar hasta el final o va a ser casi casi imposible? Bueno empiezo por lo de Sergio a Sergio sí le voy a llamar todos los días hasta que hasta que me diga que viene no él tiene un tema de calendario acaba de ser padre también yo creo que Sergio ha apoyado muchísimo este evento ha jugado todas las ediciones socio de nuestro club es una persona que se ha volcado siempre con Valderrama él está apenado pero bueno pues tiene que tiene que conseguir una serie de puntos del ranking mundial en el torneo que se juega en Estados Unidos esa semana los tiene garantizados porque es un torneo sin corte se han unido una serie de factores pero yo no pierdo la esperanza de que cambie de opinión y que venga lo voy a seguir intentando y respecto a la primera pregunta de la unión con el bueno ahora mismo yo creo que todo el mundo sabe que hay una serie de movimientos entre el European Tour y el PGA Tour se lleva hablando tiempo de la posibilidad de que haya un tour mundial similar al tenis similar al ATP nosotros estamos muy atentos a todo esto porque sabemos perfectamente que que los mejores torneos si se llegan a celebrar compartidos con el tour americano se tienen que celebrar los mejores campos eso lo tenemos clarísimo ¿no? y lo que decía antes aquí reunimos todos los condicionantes o sea tenemos un apoyo fantástico de una entidad pública como es la Consejería de Turismo tenemos un apoyo fantástico de una marca puntera como es Estrella Damm tenemos a la federación tenemos ayuntamiento muchísimos apoyos para que el torneo sea un gran éxito entonces yo yo soy optimista en el sentido de que si realmente el tour americano y el europeo van a van a tener torneos compartidos con con un plantel de jugadores de ambos tours soy optimista en que Valderrama sea una de las sedes vamos no solo es que soy optimista es que estamos peleando para ello o sea para que vamos a esa es la es la intención lógicamente habrá muchas muchos torneos muchos sponsors y muchas sedes que quieran lo mismo pero bueno nosotros nunca hemos escondido que queremos ser uno de los mejores torneos que no nos conformamos con con el formato actual aunque estemos contentos y nada seguiremos peleando para espero poder anunciar pronto que crecemos muchas gracias quería indicarles también que Mr. Simon Alice este la escucha si alguien quiere formularle alguna pregunta se la trasladaremos bueno seguramente alguna pregunta por favor aprovechando que estoy en uso del micro voy a trasladarle algunas preguntas yo a a los miembros de la mesa presidencial don Pablo ya lo ha mencionado levemente en su alocución pero cree el presidente realmente que los grandes acontecimientos son un complemento necesario para los esfuerzos más a ras de suelo de las federaciones o son dos parcelas completamente diferentes no no para mi es fundamental el torneo profesional de alto nivel el gran evento para mi es fundamental porque no de otra forma no llegamos a la persona que no conoce el golf es muy difícil llegarle hombre si puedes el micro yo que juego al golf te tomo una cerveza contigo y quedamos para jugar y así lo conoces pero de esa forma es muy difícil llegar a tanta gente entonces el gran evento es fundamental para poder para poder enseñar lo bonito y lo bueno y lo fantástico que es el deporte muchas gracias don Ángel se abusa a veces de la figura retórica del ADN de ese tropo que utilizamos ahora parece que todo forma parte del ADN de lo nuestro pero hablando de San Roque que tiene siete clubes señeros que tiene viveros de golf como la cañada y luego tiene clubes punteros en el mundo como por ejemplo el Real Club Valderrama ¿realmente se entiende San Roque sin el golf? bueno pues la verdad es que te diría que no si no se entiende sin el golf porque a nivel internacional ya estamos en el mundo como centro del golf pero afortunadamente San Roque como tiene muchas cosas donde agarrarse pues yo creo que tenemos una oferta como he dicho anteriormente con tres patas fundamentales en cuanto a la explotación turística y al ofrecer grandes eventos el polo estamos a primera línea en ese sentido en el mundo en los deportes náuticos estamos igual y el gol por supuesto en cuenta que todavía recuerdo aquel campeonato del mundo donde abríamos el había un eslogan donde aparecían los seis aparecía un cajón de huevos de estos de seis bocaditos porque le faltaba uno ya nos faltan muchos más cajones de huevos para rellenar aquellos campos de gol en cada cajón había una bola de gol que representaba un campo y cuando se jugó aquí en los años 90 el campeonato del mundo eran cinco y ya estamos superando con crece aquellos números yo creo que queremos seguir hacia adelante muchas gracias y don Manuel son 63 pruebas como hemos dicho antes del circuito europeo celebradas en tierras andaluzas 26 de ellas en Valderrama en el horizonte la surge en cada 2023 muchas otras citas importantes queda claro que el gol sigue siendo un componente estratégico fundamental de la junta con lo que cabe esperar que la junta de Andalucía siga apoyando este torneo siga yendo a la mano de este torneo en el futuro sobre todo ahora que se ha ven nuevas perspectivas internacionales incluso de cara al mercado estadounidense que es un mercado entiendo que muy atractivo bueno lo he dicho en la intervención el gol forma parte de ese porfolio dado que Andalucía afortunadamente hace ya muchos años dejó atrás solamente el binomio sol y playa para poder atraer turistas que sigue siendo un binomio también fundamental dentro de la oferta pero esa oferta se ha ido diversificando ya decía que incluso este verano hemos aprovechado también que Andalucía recogía a mucho turista nacional donde ha o se le ha ofrecido un turismo de interior donde el golf también juega parte de ese turismo de interior también comentar o compartir que es que seguimos recibiendo dentro de la propia consejería más campos de golf que se quieren seguir abriendo es decir tenemos 104 pero sigue habiendo proyectos de inversión para seguir abriendo campos de golf y de una forma recurrente estamos trasladando al consejo de gobierno declaraciones de interés estratégico o project manager para seguir aumentando el número de campos de golf porque en Andalucía sigue habiendo margen dentro de nuestro territorio recuerdo que Andalucía tiene una dimensión a nivel de territorio población incluso PIB entre la decimotercera o decimoquinto país de la Unión Europea es decir tenemos margen de crecimiento y el golf forma parte de ese porfolio como decía Torneo Valderrama es uno de los grandes torneos que tenemos y no el que más en Andalucía y gracias a eso seguimos pudiendo atraer otros tipos de eventos como por ejemplo ha sido la Solgen Cup y no se descarta que puedan venir más eventos a futuro siempre que las condiciones también financieras y económicas se puedan producir no podemos descuidar que el turismo hay mucho más aparte de golf tenemos que cuidar otros subsectores pero evidentemente esto es uno de los momentos de los proyectos tractores que tenemos en la consejería y que desde el primer día que llegó el equipo que lidera el consejero y vicepresidente Juan Marín lo tuvo también muy claro y así fue la encomienda que se nos trasladó a este viceconsejero y al propio secretario general de turismo y por último don Javier no le quiero poner un compromiso pero su presidente dio un dato muy concreto en la rueda de prensa de Madrid habló de una reunión con Keith Peli abundando un poco en el asunto que ha tratado hace un momento acerca de esa posible bueno fusión futura o unión de intereses nos quedamos con la respuesta anterior o hay algún detalle más no, no no se pueden dar detalles porque lo que creo que sería un error es crear una expectativa que bueno pues que en estos momentos es que es un proyecto o sea es evidente que no lo escondemos es evidente que queremos estar ahí que nosotros somos tenaces vamos a seguir vamos a trabajar muy duro para estar ahí tenemos el apoyo de nuestros partners o sea que bueno poco más puedo decir pero no seguro que yo espero que haya buenas noticias ¿alguna pregunta más? pues vamos a dar por finalizar el acto si les invito a que nos acompañen en el exterior se servirá un cóctel les doy las gracias por habernos acompañado esta mañana tanto a los medios de comunicación o al resto de invitados y por supuesto espero verles del 14 al 17 de octubre aquí en el Real Club Valderrama en el Estrella Dama Andalucía Masters gracias